Música Nosotros jugamos un partido de finitorio para ir a la Copa Libertadores en el 75 en la cancha de Racing con Huracán yo estaba el premio era importante entonces cuando termina el partido al otro día viene el premio clasificaron ustedes clasificó estudiante ganó estudiante 2-1 por un hombre menos me llaman y me dicen bueno, mirá tanta plata entonces yo la voy a agarrar no, 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 pará dice, ¿qué vas a hacer? yo digo, no me voy a comprar unos vaqueros me voy a comprar unos unos lentes unos abrigos un gamulang un gamulang claro yo estaba para mirá me dijeron, no me dice, esto es para tu mamá esto es para tu mamá esto es para vos y el resto te vamos a comprar 4 pares de botines importados la vamos a mandar a buscar y vas a tener 4 pares de botines importados total, el pie no te crece más tenés para dos años le digo yo pregunté, ¿por qué? porque cuanto más botines tengas y más mejores más vaqueros más gamulanes más cosas te vas a poder comprar en tu vida una inversión previa o sea a ver, después de semejante después con el tiempo entendí todo lo que me habían dicho después empecé a agradecerle porque te empiezan a marcar también en una política de vida que tiene que ver con el fútbol como elemento principal de movilización en esa época era así por lo menos en estudiantes era así hoy es estamos hablando de cosas imposibles no, no, imposibles entre otras cosas porque además hay todo un negocio no, la palabra circo puede ser peyorativa pero es decir todo un montaje escénico un show que obliga a todo eso un reality parece que el jugador de fútbol parece que tuviera que vivir en un reality con la cámara puesta sí entonces tiene que tener el peinado el cristiano parece que tendría que vivir en un reality sí, eso es como es sí, me va a ver trata de ser lo más sencillo lo más simple posible hacer una vida de un hombre común y normal que el día domingo hace lo que le gusta bueno, me decía yo hablamos todo el tiempo de tu papá porque además de ser una figura pública fue jugador y demás pero vos me hacías una referencia muy clara explícita que tanto más importante que tu viejo y que los viejos de los chicos jugadores de rugby son las mamás son las mujeres de la familia sí, creo que como decía antes la mujer ocupa creo que el rol más importante la mamá ocupa el rol más importante en la familia con respecto al rugby más y no hablo de la mamá en el sentido de que te lastimás y corre a ver qué te pasó a ver qué te pone la... no, no hablo de la mamá la mamá como la llamamos nosotros la leona hablamos de la que acompaña de la que está de la que de la que es tan o más crítica que el padre me acuerdo que una charla en mi casa mi vieja quiso opinar de rugby y mi papá le dice ¿cómo? le dice disculpame pero acá las mujeres no opinan de rugby pero tengo tres hijos mis tres últimos hijos son varones conmigo con ellos que no se habla de otra cosa en esta casa de José Luis le dice y bueno bancate el hago o leete el reglamento y me acuerdo la semana siguiente todos los mediodía estaba mi vieja con el reglamento que decíamos ahí realmente yo dije que fanal que locura por sus hijos recuerdo de frases hasta llegabas a casa hoy se te cayeron dos pelotas de tu vieja como diciendo y yo vengo para que me den un abrazo y no y te daban un poco más y de esa madre creo que también acompañaba a su forma y acompaña a su forma de hecho yo cuando hablo de mi crecimiento físico que me costó tanto si no hubiese sido por mi vieja yo no lo hacía porque vos eras muy flaquito era una nariz una exhalación pesaba 72 kilos 71 y ahora y ahora peso 93 y todo masa muscular eso mayormente exactamente y ahí la vieja preparando cocinando acompañando y mi vieja me acuerdo hacía tres dietas diferentes por día o sea a mi me hacía seis comidas diarias y mis hermanos por ahí uno no hacía la dieta el otro no entonces cambiaba hacía diferentes comidas ahí vuelve lo del elite de la elite del rack yo cuando hablo digo si no hubiese tenido la familia que tuve no llegaba pero ni cerca el automovilismo que evidentemente es una pasión pero que tienes que ha tenido sus límites ¿no? en esto de estar con tu viejo de no irte bueno después de armar una familia tener hijos hijas dos hijas y un varón tengo dos hijas y un varón ¿el varón auto no? no no probó este corrió acompañante conmigo una carrera encima llovió y y terminó y me dijo a vos te fallas hubiera estado muy contento tu viejo seguro por el pibe seguro pero bueno este ¿quién fue el más grande que viste? ¿quién es el que más te impactó? yo no comparo las épocas yo cuando decían Fangio Schumacher no se pueden comparar cada uno fue dueño de una época dueño de una manera de decir sí sí Fangio fue dueño de una época indiscutible a nivel nacional Oscar Galve y Juan Galve es como que vos no sabés si Oscar o Juan pero bueno los Galve mandaron durante una época también tuve la suerte que Oscar fue director deportivo del equipo Fork o sea que vos imagínate yo llegábamos a los lugares Oscar se ponía a hablar y yo escuchaba claro yo iba a hablar pero bueno fui hincha de Copelo y después fui amigo de él y amigo de todo ese grupo ¿eso se da ahora? vos seguís recorriendo autódromos sos comisario deportivo los muchachos los más jóvenes tienen ese espíritu de cuerpo hay camaradería o hay mucho quilombo mucha piña mucho negocio mucha presión en muchas cosas cambió para bien y en otras cambió para mal yo soy un enemigo total de la tecnología mal usada y soy un admirador de la tecnología bien usada mal usada ¿cuál es? la que elimina al deportista por ejemplo el DRSS que si vos vas claro toda esa tecnología que elimina al deportista no la quiero porque no puedo ver al deportista tampoco quiero ver a mi nieta todo el día jugando con una compu también quiero que aprenda a correr ¿viste? y tiene 10 años o sea la tecnología es fantástica pero cuando la usás mal y el automovilismo se perdió porque vos no ves al piloto el potrero digamos claro se perdió se perdió esa parte se perdió y es la que no me gusta después bueno el automovilismo es mi pasión me gusta bien si ahora esa pasión genera antabolismo